Lo nuestro ha sido también cuidar el bolsillo de los colombianos, que no haya abusos. Senado meterá en cintura a colegios públicos y privados, no más abusos con listas de útiles escolares. Senado anuncia revolcón en la educación pública del país, buscan ponerle freno a las largas y costosas listas de útiles escolares. Médicos extranjeros que quieran trabajar en Colombia deberán presentar riguroso examen académico. Senadores proponen reformas y controles al programa de alimentación escolar. Padres de familia serán veedores de los contratos. Presidente del Congreso le cierra la llave al llamado gota a gota. Propone créditos especiales para pequeños comerciantes, campesinos y microempresarios. Senadores y tarana debate de control político a autoridades y entidades encargadas de la construcción del puente Chirajara en la vía al llano. Senador conservador Roberto Gerlein retira su nombre para elecciones al Senado. El barranquillero completó 54 años en el Congreso. Esta es la tarjeta que recibirá para las elecciones del Senado. Recomendaciones para evitar que su voto sea anulado. Habilitarán centros especiales para consumo medicinal de marihuana. Les explicamos cómo funciona. El Congreso de la República asumió la defensa del bolsillo de los padres de familia castigados este comienzo de año por los altos precios en los útiles escolares. Y también castigados por las alzas desmesuradas de las matrículas y los bonos que se pagan por cupos en colegios privados. Pensando en esto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió intervención del Ministerio de Educación y a los padres de familia que denuncien a colegios que están abusando. También exigió que se proteja la identidad de los padres que se atrevan a denunciar estos abusos. Lo nuestro ha sido también cuidar el bolsillo de los colombianos. Que no haya abusos de ninguna manera. Que se pidan útiles escolares que no se utilizan y que no son necesarios. Que se cobren bonos, etc. A mí me parece que hoy los colombianos estamos con el cinturón apretado por el crecimiento de 1.7 de la economía. Y eso tiene que traducirse en ello, yo creo, en la denuncia ciudadana. Porque muchas veces los padres de familia no lo hacen por temor a las represarias de los colegios. Hay que garantizarle al interior del medio del Ministerio de Educación que se proteja la identidad del denunciante. Y que se actúe con fortaleza contra aquellos que pretenden abusar de los padres de familia. Pero debo decir que el sector educativo colombiano es muy importante, muy profesional y muy serio. Pero cuando se presentan estos temas que son vías de excepción, pero se presentan, hay que denunciar. Pues sobre la escandalosa situación de esta carestía educativa. Otros parlamentarios plantean fórmulas que les permitan a los estudiantes de colegios públicos acceder de manera gratuita a textos y útiles escolares. Lo que se busca desde el Senado es frenar los abusos de muchos colegios en distintas regiones del país. Angélica Trejos. Y es que por algunos senadores la gratuidad en la educación pública en el país debe incluir no solo el suministro de útiles o textos escolares. También los uniformes y el transporte que para algunos parlamentarios debe ser asumido directamente por el gobierno nacional. Desde el Senado se propone un revolcón a la educación pública para ponerle freno a las interminables y en algunos casos impagables listas de útiles escolares. Aseguran los legisladores que no basta con cupos y pensiones gratis en la educación básica. El Estado debe ir más allá. El Estado le tiene que dar los útiles, los cuadernos, los textos escolares, igual que el transporte escolar, igual que los uniformes. Eso de los útiles en la educación pública debe estar asociado al concepto, a ese concepto tan fuerte que se llama gratuidad de la educación. Las quejas de los padres de familia por el listado de los materiales educativos se escuchan en todas las ciudades del país, sin importar si se trata de colegios públicos o privados. A veces piden de pronto un rollo papelínico, pero hay colegios que piden 10 rollos de papelínico. O sea, hay una vez como que piden es para todo el profesorado. Entonces se debe hacer es una campaña, pero para sancionar ya. La propuesta del Senado busca pasar al tablero las directivas de los colegios privados para que expliquen no solo los desmanes con las listas escolares, sino también los precios de las matrículas y algunos cobros como el llamado bono escolar, que puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos. Otra de las irregularidades detectadas es el cambio de textos de un año a otro saltándose la norma del Ministerio de Educación, que ordena mantenerlos vigentes durante al menos tres años. También proponen que los colegios realicen un cronograma de uso de materiales educativos para que los padres de familia puedan ir comprando estos artículos a medida que los estudiantes lo necesiten. Es la información desde el norte de Bogotá, Angélica Trejos, NS Noticias. Angélica, ojalá se den estas condiciones. Y a propósito de educación, el Senado estudiará a partir de marzo la implementación de exámenes especiales a médicos extranjeros que quieran trabajar en el país. Además de acreditar experiencia, deberán resolver pruebas teóricas. Con el fin de generar calidad a la hora de recibir atención médica hacia los colombianos, un proyecto de ley busca que los médicos extranjeros en Colombia presenten un riguroso examen de competencias como requisito para convalidar títulos de médicos y poder prestar sus servicios en Colombia. Es una evaluación práctica que no se hacía en Colombia, simplemente con presentar los papeles de la universidad donde haya terminado en el exterior, simplemente con ello, en el término de 15 días antes de un mes, ya les dan la convalidación y están trabajando en Colombia. Con esta iniciativa se busca proteger tanto a la población colombiana para que no caigan en las manos de profesionales inexpertos, así como también a los médicos y profesionales de la salud colombianos. En Colombia estábamos en un gran desequilibrio, para los profesionales colombianos de la salud trabajar en el exterior tenemos requisitos muy fuertes, muy duros, son muy exigentes y no es fácil hacerlo. Aquí por el contrario, en 15 días se convalidaba un título y se venía a trabajar, pero en ningún momento se evalúa la idoneidad, la capacidad, las competencias de ese médico o de ese profesional. Entre el 2010 y julio de 2017 se tramitaron 12.298 solicitudes de convalidación en el área de la salud, de las cuales 11.610 fueron aprobadas. La elaboración de la iniciativa tuvo acompañamiento de las Asociaciones Colombianas de Sociedades Científicas y la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Responsables de la construcción del puente de Chirajara en la vía al Llano tendrán que rendir cuentas ante el Senado por el colapso del paso nivel que causó la muerte a nueve personas. Luz Amparo. Pues Marcela Yair, les cuento que aunque el Senado no está sesionando en este momento, han citado a un debate de control político a las autoridades encargadas del desarrollo, planeación y ejecución de este importante megaproyecto. La caída del puente tirante sobre la quebrada Chirajara que dejó 10 personas muertas en la vía al Llano abrió una serie de interrogantes sobre la responsabilidad no sólo de la firma contratante, sino también sobre la firma interventora, pues aseguran expertos que en este tipo de obra se deben tener en cuenta hasta factores meteorológicos como la fuerza del viento en esa zona. Se genera toda una inquietud para los usuarios de la vía, cuáles son las condiciones de seguridad, de calidad, qué está haciendo la interventoría. Realmente se generan estas inquietudes y necesitamos que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte nos rindan un informe inmediato sobre las causas que generaron la caída de este puente. Por eso, varios senadores anunciaron que una de sus primeras tareas al iniciar el periodo legislativo será citar a debate de control político a las autoridades y entidades vinculadas con la obra para que le den una explicación clara al país de lo que sucedió. Tanto el contratista, el concesionario, la firma de interventoría, la Agencia Nacional de Infraestructura y los organismos de control que afinen sus análisis en temas fiscales, de pronto en temas disciplinarios o en temas penales, si ahí hubo una acción de detrimento patrimonial. Nuestra solidaridad por las víctimas de la tragedia ocurrida ayer en el puente Chirajara, en la vía que conduce Bogotá-Villavicencio. Estas obras complementarias de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, que serán entregadas en dos meses, le costaron al país más de dos billones de pesos. Yairi, vamos ahora con un tema que siempre ha generado polémica y es que en Bogotá funcionarían los primeros centros de consumo de marihuana, pero con fines medicinales. Este tema será discutido a partir de marzo en el Congreso y evitaría la persecución de la policía a estas personas enfermas. El proyecto de ley busca que en coordinación con las Secretarías de Salud de Departamentos y Municipios se creen salas de consumo de marihuana para que personas que bajo un dictamen médico necesiten de su consumo. En ninguno de los casos será con fines recreativos. Son para un tratamiento medicinal, es un problema de salud y se dispone por parte del gobierno unas condiciones para que la persona, reconociéndose que está enferma, porque cuando expresa el consentimiento y su voluntad de utilizar el área, está reconociendo que está enferma. Y la sociedad va a tener unos lugares donde sabe que hay unas personas enfermas y que necesitan consumir su dosis personal, su dosis mínima, eso es lo que queremos plantear. Esta medida obligaría a los consumidores a no estar expuestos en la calle bajo la sustancia y obligaría a las autoridades a fortalecer los operativos contra el microtráfico en las calles de las ciudades. Toda vez que esté orientada al uso medicinal va a disminuir el tráfico y el uso ilegal de la misma marihuana porque se le va a dar un uso legal. De ser aprobada la norma, el Ministerio de Salud sería el encargado de generar la reglamentación junto con un equipo interinstitucional para que no queden falencias en la puesta en marcha de la norma. Polémica por las innumerables alzas en enero. Hay propuestas para que el reajuste del salario mínimo que jalona la variación de precios se discuta y asigne en otro mes del año. Sin embargo, analistas económicos descartan por ahora esa posibilidad. El precio de los productos de la canasta familiar, así como las tarifas de algunos trámites públicos, el canon de arriendo y hasta el valor de las multas son algunos de los factores que por estos días tienen en aprieto a los colombianos. Una preocupación que no es ajena al legislativo que ya plantea propuestas para que todo no suba en enero. Tenemos que hablar es de mayor libertad económica, no intervencionismo, no tanta regulación y por lo tanto crecerá la producción y al crecer la producción hay oferta de bienes y servicios y al haber oferta de bienes y servicios hay disminución o estabilidad de precios. Algunos sectores sindicales han insinuado la posibilidad de que la discusión del reajuste del salario mínimo se realice en otros meses, lo que evitaría que las alzas lleguen con el nuevo año cuando los colombianos aún no se recuperan de los gastos de diciembre, propuesta que para la mayoría de expertos es inviable. ¿Qué pasaría si la inflación crece más de lo que se acortó en el incremento del salario mínimo? De esta manera el trabajador claramente resultaría afectado con su ingreso real. En medio de la discusión ya hay congresistas que están preparando iniciativas para buscar una mejor regulación de precios en artículos de primera necesidad y mayor control en el costo de los medicamentos. Y si usted es de los que tiene que recurrirle a los llamados préstamos gota a gota, es hora de abandonar esta práctica que además de ilegal le puede salir bastante cara. Así es Marcela, una ambiciosa iniciativa que beneficiará a campesinos y pequeños comerciantes que podrán tener créditos mucho más baratos. Jorge Pulido, ¿de qué se trata? Jair, se trata de una iniciativa legislativa por parte del presidente del Congreso de Efraín Cepeda con el Partido Conservador con el propósito de apoyar el microcrédito a los pequeños empresarios a través de Bancoldes y que no tengan que acudir al denominado gota a gota. Formalizar el acceso a microcréditos a través de la red bancaria y salvar de las garras del pagadiario crédito gota a gota es el compromiso del presidente del Senado con campesinos, microempresarios y pequeños productores para que impulsen su desarrollo. Mucha gente está en manos del gota a gota y del pagadiario, que es un tema supremamente oneroso y peligroso, 20% mensual, mientras que un microcrédito puede estar entre 3 y 3,5%. La iniciativa legislativa busca que el gobierno a través de Bancoldes apoye financieramente a 600 mil microempresarios destinando 50 mil millones de pesos para líneas de créditos más baratas. Esa creatividad del colombiano en su pequeño negocio hay que complementarla de esa manera, asesoría del Sena y microcréditos, el llamado a esas entidades financieras, a los grandes bancos que profundicen eso, que el crédito no es únicamente a los grandes empresarios, los miles de millones de pesos. El senador Efraín Cepeda insistirá que se destine no menos del 5% del total del presupuesto de colocación a microcréditos y que este mismo sea para los estratos 1, 2 y 3. Estos recursos le permitirán a los pequeños empresarios avanzar y sobre todo progresar en sus empresas. Está la información desde el oriente de la capital. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Para garantizar que más de 5 millones de estudiantes reciban una alimentación adecuada en los colegios públicos, senadores proponen reformar el programa de alimentación escolar más conocido como PAE y aumentar las penas a quienes se roben el dinero para la alimentación de los niños. Todos contra la corrupción. Profundos cambios al programa de alimentación escolar propuso un grupo de senadores. La iniciativa que será discutida en marzo busca primordialmente un estricto control ciudadano en la entrega de los alimentos a los estudiantes. Primero, descentralización. Segundo, tiene que existir una veduría y por ley lo vamos a incorporar que las asociaciones de padres de familia de todo el país, de escuelas y colegios, acompañen la entrega de los alimentos. Y por último, tiene que existir una valoración nutricional y ahí puede ingresar el ICBF para que haga esas valoraciones nutricionales. Los hallazgos fiscales de las entidades de control en 17 departamentos del país superan los 250 mil millones de pesos. Los principales afectados son miles de niños cuya permanencia en las aulas se ve amenazada. La propuesta del Senado para mejorar los procesos de planeación y ejecución del programa fue bien recibida por las diferentes asociaciones de padres de familia. Para que no solamente ejerzamos la veduría, sino que hagamos incidencia en la calidad del producto de alimentación, pero también de la calidad educativa. Le piden al gobierno fijar lineamientos de política sobre la operación del PAE, estandarizar los precios y hacer veeduría a los recursos y la contratación en las regiones. Actualmente el programa maneja recursos por 1.6 billones de pesos y según el Ministerio de Educación, distribuyen 5.5 millones de raciones diarias de comida a los estudiantes. El Senado comprometido con los niños no habrá excusas para que algunos padres de familia evadan el pago de la cuota alimentaria de los niños que no viven con ellos. Por ley, se fijará una mesada mínima para el sustento de los menores de edad. ¿Usted está de acuerdo que el Congreso apruebe una ley que establezca una cuota mínima alimentaria a los padres que abandonan a los hijos? Totalmente, claro, madre, porque ellos siguen comiendo, ellos siguen vistiendo, ellos siguen en su estudio, tienen las necesidades de todo, las cuales precisamente muchos padres no las sustituyen con nada. Pero también habría que mirar si de pronto por la capacidad económica del padre pudiera subir en algún momento. Yo veo que tampoco es el hecho de que una persona que no pueda llevarle a un hijo lo deje votado. Estas quejas han llevado al Congreso de la República a legislar sobre la cuota mínima alimentaria que deben pagar los padres que abandonan a sus hijos y no aportan económicamente lo que el hogar necesita. Sí, basados en una cuota responsable, aquí en Colombia se hacen los hijos y se olvidan que son hechos en el amor o que se habían hecho para una Colombia incluyente. Y eso ha sido una problemática muy grande. Somos un número significativo de mujeres, madres, cabeza de familia. Así la Corte quiera dar otra sentencia, madre, cabeza, familia, es la que nos toca salir a buscar el sustento para llevarle la comida a las hijas. Bajo una tabla de cálculo salarial, el proyecto contempla que los padres quienes no cumplan mensualmente con la cuota alimentaria, además del embargo del sueldo, se puedan ver abocados a sanciones disciplinarias, incluso la detención carcelaria. Bueno, y cambiemos de tema, Jair, mire lo que nos espera el 10 de marzo, el tamaño del tarjetón al que todos los colombianos nos acostumbramos cuando hay elecciones de Senado y Cámara. Sí. Con muchas casillas y votos, no preferente y preferente que de pronto crea confusión entre los votantes. Sí, es un cartón complejo, pero la gente tiene que ir ya con el logo del partido y el número del candidato de su preferencia cuando vayan a las urnas. Precisamente es que se agita el tema electoral, son más de 900 candidatos los que se disputan 102 sillas en el Senado de la República. En el tarjetón diseñado por la Registraduría Nacional aparecen las 943 opciones para que usted elija una de ellas. Ana María Sandoval. Así es, Marcela Jair, tengo en mis manos una muestra en tamaño real de la tarjeta electoral que recibirán los electores el próximo 11 de marzo para elegir a los 102 senadores. A continuación les contamos cómo usted debe marcarla para que su voto no se anule. El próximo 11 de marzo los colombianos irán a las urnas para elegir a los 102 legisladores que los representarán durante los próximos cuatro años en el Senado de la República. Quienes lleguen a la mesa de votación recibirán una tarjeta electoral donde no aparecen ni las fotos ni los nombres de los candidatos. En la tarjeta electoral el ciudadano encontrará el logo símbolo de los 23 partidos y movimientos que se inscribieron para participar en la contienda electoral y la casilla de voto en blanco. El elector deberá entonces para dar su voto al Senado marcar con una X en el logo símbolo del partido o del movimiento al cual pertenece su candidato. En Colombia existe el voto preferente y el voto no preferente. Esto significa que si el candidato participa en una lista de voto preferente el elector deberá ubicar el partido al cual pertenece su candidato y marcar con una X el número que lo identifica. Es importante recordar que si marca más de un partido o movimiento esto anula el voto. Importantísimo, si la lista es con voto preferente marque el candidato. Entonces usted acuérdese de qué partido es su candidato y marca el número de su candidato. Perfecto, también es voto válido si llegan a marcar el logo del partido y el número del candidato en el caso de las listas con voto preferente. En las listas cerradas hay un recuadro, un recuadro grande y pueden marcar en cualquier parte del recuadro. Pueden marcar preferiblemente el logo del partido o dentro del recuadro que va a ser un voto para ese partido o para esa lista con voto cerrado. La registraduría pondrá a disposición de los electores en cada cubículo de votación un cuadernillo con la foto, el nombre y toda la información necesaria de los 943 candidatos inscritos al Senado en caso de que el votante tenga alguna duda. Allí Ana María nos despejó las dudas con su informe de este tarjetón. Y esta semana el senador Roberto Gerlein anunció que no va más a las elecciones al Senado. Gerlein es el político con más años de experiencia en el legislativo y en Colombia y en todo el continente americano. Condiciones de salud lo motivaron a esta decisión. Han sido momentos estelares de la vida de los partidos y de la vida de la nación. De sus 79 años de vida, Roberto Gerlein Echeverría pasó 54 años en el Congreso. Es el único colombiano con más experiencia en la actividad legislativa en el continente americano. Llegó a los 24 años al Parlamento. El primer año que llegué, recuerdo eso con mucho cariño. Se me acercó Álvaro Gómez y me dijo, probablemente te derroten, pero yo tengo necesidad de proponer un nombre para la vicepresidencia del Senado, que en ese entonces estaba adscrita al Partido Conservador porque la presidencia estaba adscrita al Partido Liberal. Eran los dos únicos partidos que tenían asiento en el Senado. La toma al Palacio de Justicia es uno de los hechos que más le impactó durante su vida parlamentaria. La metralla sonaba, la preocupación se extendía no solo en el Congreso, sino en Bogotá y después en la nación entera. Muchos, entre ellos yo, alcanzamos a creer que eso sería una especie de segundo 9 de abril. Recordado como de los mejores oradores en el Congreso, guarda en su memoria el discurso de bienvenida que le ofreció el entonces líder de la oposición español, Felipe González. Preparé la intervención y creo que me salió sumamente bien. Tanto, tanto que González hizo una frase que yo le agradecí. Cuando me contestó el saludo, alcanzó a decir, es que yo no tengo la preparación democrática que tiene el presidente del Senado. La imagen de la Virgen de Fátima lo acompañó durante sus 54 años de actividad legislativa, durante los cuales se mostró como un auténtico conservador, defendiendo desde el Senado la Iglesia, el matrimonio heterosexual, el proceso de paz, la reglamentación de los cargos por elección popular y un tema trascendental para las regiones, como es la descentralización administrativa. Urgente llamado a detener la deforestación y la contaminación en Colombia. El Senado trabajará una propuesta que integra campañas de sensibilización y fuertes sanciones económicas a quienes no cuiden el medio ambiente. Los cambios de temperatura en los primeros días de enero han sido drásticos. Según expertos, la posición geográfica de Colombia hace más vulnerables los efectos del cambio climático. El Senado busca implementar una legislación más fuerte para el uso de buenas prácticas que conlleven a cuidar el medio ambiente. Se han impulsado un par de leyes para, de un lado, controlar el uso de plástico, manejar las basuras, pero esto es un trabajo de todos, es un trabajo conjunto del gobierno nacional, de los gobiernos ambientales municipales y, por supuesto, la ciudadanía. Comunidades indígenas advierten que los efectos del calentamiento global ha llegado a la Sierra Nevada de Santa Marta y otras cadenas montañosas por la excesiva contaminación que conlleva incendios forestales y sequía de afluentes. Pero estamos destruyendo a nuestra madre, en este momento se encuentra en agonía porque hay mucha minería en nuestro país, saqueo de carbón, coltán, petróleo y eso es lo que ha hecho un cambio climático a nivel global, eso es lo que está perjudicando. Las cifras son preocupantes, por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, un 10% de las especies de fauna y flora tienen alto riesgo de extinción. El llamado a no contaminar, separar basuras, cuidar los ríos y quebradas, reforestar las cuencas y proteger las ciénagas es el llamado del Congreso. Jóvenes deportistas, el Senado está empeñado en brindar apoyo económico, médico y formativo a quienes demuestren talento y habilidades especiales en distintas disciplinas. La tarea es descubrirlos en edades tempranas para acompañarlos al profesionalismo y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos, hasta entonces. Colombia cuenta con 1.600 deportistas de alto rendimiento, entre ellos 22 medallistas olímpicos que han conseguido para el país 28 medallas, 5 de ellas de oro, para promover y garantizar la participación de jóvenes deportistas que como ellos demuestren talento y habilidad, el Senado tramita una ley que permita crear el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Promesas Deportivas, el deporte es salud mental, el deporte es reconocimiento del ser humano y el deporte es una actitud que debemos tener todos los colombianos y ya hemos visto pasar muchos medallistas, hombres, mujeres, jóvenes que quedan en el silencio. Identificar tempranamente a los atletas en las regiones y hacer el acompañamiento mediante la asistencia especializada de entrenadores nacionales e internacionales, supervisión médica, asesoría nutricional y algo muy importante, la realización de sus estudios, hacen parte de la estructura de la ley. Creo que el país en este momento tiene un gran vacío en lo que tiene que ver con la atención oportuna a los talentos deportivos. El Sistema Nacional de Promoción y Protección de las Promesas Deportivas también contempla la construcción y adecuación de los escenarios deportivos, ya que en el territorio nacional hay cerca de 80 mil instalaciones de todo tipo, pero el 60% está en regular o mal estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!